Un espectador curioso nos ha metido a las claras En camisa de once varas con un pedido Engorroso y usted que es autor jocoso Pese a su romanticismo Quizá en este instante mismo y en este mismo lugar Se anime a diferenciar comicidad de humorismo La comicidad es lisa y estrictamente reidera Y acaso ya no requiera definición más precisa Lo cómico mueve a risa y el humorismo consiste Más bien en mostrar que existe la alianza de la alegría Con la gracia, la ironía, lo satírico y lo triste Mezclando de un modo armónico los fármacos de esa lista Consigue cada humorista la fórmula de un gran tónico Yo no dudo que lo irónico tenga en ella su lugar Como no voy a dudar que incluya también lo triste Pues conozco cada chiste que más bien hace llorar Hay humores en el hombre No del que hacemos nosotros Sangre, viris, linfa y otros que llevan el mismo nombre Por eso tal vez no asombre ni a los menos informados Que existan varios tratados con sus respectivos prólogos De doctores, humorólogos y humoristas doctorados Según ancianos doctores y su doctrina re-anciana Toda enfermedad timana de una alteración de humores Si así nacen los dolores que con el cuerpo se ensañan Los humoristas restañan toda secuela futura Porque el humorismo cura lo que los humores dañan Ya tratamos con altura y en forma somera y fina Sobre humor en medicina y humor en literatura Pongamos en la pintura pincelazos como la ambos Que no profanen los ambos ni el celeste ni el punzón De los lienzos que pintó Francisco Molina Campos No olvidemos al buen guía del humorismo en dibujo Que en la niñez nos condujo por sentas de fantasía Lo consumo todavía y hay que ver cómo disfruto No dejemos de ser fieles al recuerdo de un gigante Que retorna cada instante de su lecho de laureles Nos transforma en cascabeles los anímicos letargos Y en los momentos amargos nos deja tiernos y absortos Galera y bigote cortos, bastón y zapatos largos Vio el mundo, pocos chasplines, cuya excepción no confundo Pues también se puebla el mundo con un mundo de arlequines Lo cómico tiene fines, jocosos y divertidos Hilarantes tallidos forman su lema y divisa Y humorismo es la sonrisa con ojos humedecidos A veces la seriedad solo es puntal de mentiras En cambio tiene otras miras la humorística verdad Cuidemos nuestra heredad, nuestro humorístico imperio Granjeándonos buen criterio sin pausas, pero sin prisa Tomando en serio la risa sin reírnos de lo serio